Bienvenido a este video, hoy voy a mostrarte cómo podemos cambiarle la perspectiva a una imagen para colocarla sobre otra imagen utilizando una herramienta de Photoshop que es muy interesante y que se llama punto de fuga. Va a ser muy fácil de utilizar y bueno, como siempre, todos los recursos que voy a estar utilizando los dejo en la parte de abajo de la descripción de este video para que tú también puedas practicar. Pasemos entonces a Photoshop a divertirnos un rato. En este caso vamos a utilizar esta imagen porque tenemos acá una esquina donde vamos a poder generar esa perspectiva. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a traer la imagen que queremos copiar y colocar en estos muros. Para eso entonces voy a ir acá arriba a archivo, le voy a decir colocar elemento incrustado y voy a seleccionar unos motivos que he creado dándole doble clic y luego acá arriba en aceptar. Como te das cuenta acá, tengo en cada capa una imagen diferente. Estos motivos los generé con Illustrator. En este caso podría utilizar cualquiera de ellos, pero voy a irme por el verde de acá. Entonces voy a esconder estos otros dos por ahora y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una capa nueva que se va a llamar punto de fuga. Entonces nos vamos a ubicar sobre la capa de nuestra imagen original. Vamos a ir acá abajo, vamos a crear una capa nueva y la vamos a llamar. Ya ahora que la tenemos con el nombre, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la capa donde tenemos el diseño. En este caso es esta verde. Voy a presionar ahora control o comando y clic sobre la miniatura de la capa para que se cree una selección. Enseguida vamos a ir acá arriba a edición y le vamos a decir copiar o presionamos la combinación control o comando C. Enseguida vamos a presionar control o comando D para quitar la selección. Y esto lo podríamos hacer con cualquier otro diseño, con otra imagen, con textos, con lo que fuera. Vamos ahora a esconder esta capa. Vamos a ubicarnos sobre la capa del punto de fuga y enseguida vamos a ir acá arriba a filtro punto de fuga. Vamos a seleccionarlo y nos va a abrir esta ventana. En esta ventana vamos entonces a crear la perspectiva. Para eso vamos a seleccionar esta herramienta que dice crear plano. Vamos a ir acá y vamos a hacer un clic sobre las esquinas de donde nosotros queremos que vaya a quedar la imagen. En este caso va a ser así. Muy bien y cuando creamos tres puntos entonces él automáticamente crea el plano. Enseguida para poder extender este plano vamos a dejar sostenida la tecla control y vamos a tomar desde uno de los bordes y vamos a moverlo de estos manejadores. Perfecto, así. Acá nos podemos salir, no pasa nada y enseguida tomamos estos manejadores de acá y los movemos hasta que quede toda la pared. Bueno, en este caso la pared, pero puede ser cualquier otro objeto cubierto. Listo, genial. Entonces ya tenemos acá generada nuestra malla. Ahora vamos a presionar la combinación control o comando V para pegar nuestro diseño. Perfecto, ya entonces acá lo tengo copiado y pegado. Entonces cuando lo seleccione dándole clic y arrastrando y lo trato de mover sobre lo que es esta malla, entonces él va a tomar esa perspectiva de esta manera. Ahí la puedo colocar. Si ha quedado demasiado grande, puedo presionar control o comando Z y acá entonces cuando lo he colocado, recién en el punto en el que lo pegué, presiono control o comando T. Con control o comando T se van a abrir estos manejadores. Estos manejadores me permiten hacerlo más pequeño o más grande. Acá dejé sostenida la tecla shift para escalarlo desde uno de los bordes y vuelvo a colocarlo donde quería que vaya. Una vez que lo tengo colocado, que a veces se tarda un poco y a veces es un poco complicado de moverlo, ahorita me costó un poco. Bueno, voy a darle acá en OK y listo. Entonces ahí la va a colocar con esa perspectiva. Enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta capa de acá, vamos a ir al modo de fusión y le vamos a decir que sea multiplicar para que se pueda ver lo que son los detalles, como por ejemplo las ventanas y estas tomas y bueno, que quede más realista. Si queda demasiado suave, podemos presionar la combinación sobre esta capa control o comando J para duplicarla y entonces de esta manera va a quedar más fuerte. Pero antes de eso voy a presionar control o comando Z, tenemos que enmascarar. Esto quiere decir que vamos a ocultar este efecto de algunas partes, como por ejemplo las ventanas. Entonces para eso, bueno, me voy a acercar acá a esta ventana, selecciono la capa, voy a ir acá abajo a crear una máscara con este botón, me voy a ubicar sobre la máscara y ahora con color blanco y negro vamos a pintar con un pincel. Vamos a seleccionar el pincel, le vamos a decir que tenga color negro. Recuerda que el color negro oculta y el color blanco va a mostrar. Ahora vamos a darle clic derecho acá, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a seleccionar un circular definido y mira, con este color negro donde voy pintando, entonces se va ocultando lo que es el efecto, lo que es esto que había pintado. Ahora, si llego a cometer un error, por ejemplo, borré donde no era, oculté donde no era, entonces puedo cambiar el pincel con el color blanco de frente y cuando pinto con color blanco de frente, entonces va a mostrar esa imagen de allí. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a pasar por todas las partes donde no debería ir esa textura. En este caso yo ya he terminado de enmascarar, entonces ha quedado más realista. Ahora quiero mostrarte cómo puedes hacer para cambiar el diseño que ya tenemos por otro diseño diferente. Puede ser que quieras crear otro patrón, puede ser que quieras colocar textos o imágenes, en fin, puedes hacer muchas cosas utilizando esta herramienta. Muy bien, voy a cambiar entonces lo que es el diseño, entonces para eso hago lo siguiente. Voy a la capa que tiene la imagen, que tiene el diseño que necesito, en este caso es esta. Voy a tomar la herramienta de mover, lo voy a colocar por acá arriba. Voy a hacer lo mismo, voy a presionar control y voy a dar clic sobre la miniatura. Ahora presiono control o comando C para copiar, control o comando D para quitar la selección, escondo lo que es esa capa de acá. Vamos a volver a esta capa que dice punto de fuga y vamos a hacer el mismo procedimiento de la vez pasada. Vamos a ir acá arriba a filtro, punto de fuga y acá ya nos va a mostrar la malla creada. Enseguida vamos a presionar control o comando V para pegar nuestro diseño. Listo, acá está. Lo voy a hacer un poco más pequeño, en mi caso voy a presionar control o comando T y lo voy a escalar un poquito. Perfecto, ahora lo voy a mover y lo voy a colocar acá sobre la malla. Listo, entonces acá lo he colocado. Bueno, no termina de gustarme mucho, entonces voy a presionar control o comando Z. Ahora, quiero colocar lo que es un texto acá. Para eso, bueno, yo tengo acá uno ya creado en otra pestaña y acá entonces voy a, este texto está en una sola capa rasterizada. Voy a darle control y clic sobre el texto. Voy a presionar control o comando C para copiarlo. Voy a ir nuevamente a la imagen. Acá está. Voy a seleccionar la capa del punto de fuga. Nuevamente filtro punto de fuga y acá lo voy a copiar. Entonces, presiono control y comando V. Perdón, pegar. Control y comando V. Tomo acá lo que es el texto y como te puedes dar cuenta, lo podemos colocar donde nosotros queremos. Por ejemplo, acá en la esquina incluso va a tomar lo que es la perspectiva o por acá podría estar, bueno, donde nosotros queramos colocarlo. Digamos que lo quiero ahí, entonces presiono OK y entonces vas a darte cuenta que ha quedado nuevamente sobre esta capa de acá. Asimismo, podrías colocar cualquier otro elemento que tú quisieras. Y así entonces es como puedes utilizar esta herramienta de punto de fuga de Photoshop. También puedes utilizarla en otras situaciones. Por ejemplo, si quieres colocar un diseño sobre una caja, funcionaría también bien. O si tal vez quieres colocarlo en una valla publicitaria, también te funcionaría. A veces esta herramienta es un poco complicada de manejar cuando pegamos la imagen, ya que cuando lo arrastramos como que tarda bastante tiempo en procesarla. Entonces, bueno, hay que persistir. Si cometes errores, presionas Control o Comando Z y lo vuelves a intentar. A mí me sucedió en este ejercicio que casi no cogía la perspectiva, no tomaba lo que era la perspectiva. Entonces tenía que darle Control Z y volverlo a intentar. Espero entonces que te haya gustado este video. Si fue así, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con tus compañeros y con tus amigos creativos que creas que les puede interesar. Y por supuesto, deja tus comentarios en la parte de abajo que me encanta leerlos. No siendo más, entonces me despido. Te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós.